¿A qué decir que no me querés? ¿A qué decir que no me adorás? Que ya no soy ganas de pelada por mí, soy pelada todos días al revés Si yo fuera animal como vos me decís, entonces buscaría otra que no es de igual Pero como soy bruto no más pienso en vos, hoy clínura me tienes a yo bobo Si yo fuera otro peor, Aguasca te haría decir que yo soy el único hombre que ha nacido para ti Si yo fuera otro peor, Aguasca te haría decir que yo soy el único hombre que ha nacido para ti ¿A qué decir que no me querés? ¿A qué decir que no me adorás? Que ya no soy ganas de pelada por mí, soy pelada todos días al revés Si yo fuera otro peor, Aguasca te haría decir que yo soy el único hombre que ha nacido para ti Si yo fuera otro peor, Aguasca te haría decir que yo soy el único hombre que ha nacido para ti ¿A qué decir que no me adorás? ¿A qué decir que no me adorás? ¿A qué decir que no me adorás? También me adorá, Aguasca te daría por todo el día A verlo igual queye, Teo, Aguasca te haría decir que no me adorás